Sí, sí, este, igual nos estamos con esa mentalidad de que nos fuimos mucho, nos fuimos también el pase a la copa, ¿no? Queremos cerrar bien, tuvimos un muy mal torneo y lo único que queda es cerrar bien y, este, hacer conciencia de lo que dejamos de hacer todo este torneo. Pues sí, así es el fútbol, digo, ellos necesitan venir a ganar acá, nosotros queremos ganar, este, vamos con esa mentalidad y, bueno, esperemos que se nos dé este último partido. Sí, sí, como comentaba, este, nos jugamos el pase a la copa, entonces, eso le da un plus para, para nosotros en este caso, este, independientemente de que queremos ganar siempre y más aquí de local, ahora nos vamos. Pues sí, digo, cada quien sabe lo que hizo, lo que dejó de hacer, este, no estás de jugar todo en un partido, ¿no? Yo creo que esto es trabajo de, 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 todo el torneo, de lo largo de todo el torneo y, bueno, este, el que le toque jugar, pues estoy seguro que va a tratar de, de brindarse y de dejar todo en la cancha, como lo ha hecho a lo largo de todo el torneo. Bueno, este, más por como se dio, ¿no? El torneo pasado, llegaron a final, eh, ya vinieron de jugar otra, creo que hay un muy buen plantel, pero, bueno, eso, o sea, el papel, ¿no? Lo del plantel, los nombres, eso es un papel, hay que plasmarlo partido a partido, torneo a torneo y, bueno, en este, se queda de ver en este torneo. Sí, sí, agradecimos a la afición, siempre nos apoyó, a lo largo de todo este año, que me ha tocado estar aquí, siempre nos ha apoyado, siempre ha estado ahí, entonces, pues nada más agradecerles. En lo personal, ¿cómo andas en cuestión de contrato? Yo pertenezco aquí al club, me quedo un año más de contrato, pues ya depende, ¿no? De la directiva, de qué puedo tener. ¿Hay ilusión, mañana, de quedarse aquí? Sí, claro, claro, yo estoy contento, yo, desde que llegué, todo el mundo me ha tratado muy bien, y bueno, estoy contento aquí en, en Braavos.